Arrancamos el año poniendo el ojo en un estudio de la Gallup que arrojó que cerca de la mitad de los dominicanos quieren emigrar. La mitad, señores y señoras. Para que se hagan de una idea, en Siria, mientras caían bombas de los cielos, la gente reportaba menos ganas de largarse, como se dice por ahí, que lo que reportan los dominicanos y las dominicanas. Según el estudio, la principal razón es la delincuencia. Claro está, caminar en las calles es casi un acto de valentía o si no, uno de imprudencia. Quienes tienen vehículos suben a ellos con prisa y ponen seguros de inmediato. Las mujeres andamos abrazadas de nuestras carteras. Más de una familia ha tenido que sentarse con sus hijos a explicarle que si un atracador quiere su celular, no se tarda en entregarlo porque podría perder la vida. ¿Cuántos no hemos dejado que una persona que conduce de manera abusiva siga su rumbo por miedo a que, de simplemente cuestionarle, saque un arma y todo termine en una desgracia? Las cifras son duras, sí, pero vivir la realidad es mucho, mucho peor. La delincuencia, como les decía, es la razón que encabeza la lista de ese estudio, pero no es lo único. Y el alto costo de la vida, por ejemplo, pagando impuestos, pagando hasta anticipos, para al final estarnos preguntando dónde se invirtió lo que se llevó a la DGI. Escuelas públicas en condiciones óptimas, ¿qué va? Si estamos entre los últimos lugares en educación, en algunos estudios, de las cosas más básicas de la vida es transitar, por ejemplo, claro que la mitad del país se quiere ir, si ni eso. A pie te atracan. La condición o las condiciones, mejor dicho, del transporte público, parten el alma. Y si andas manejando, no te salva nadie de que un agente de tránsito se invente una multa para cobrarte por olvidarla. No hay forma. Estamos bajo secuestro en nuestros hogares y ahí no es cualquier secuestro tampoco. ¿Quién se atrevería a dormir tranquilo sin ponerle más de un pestillo a la casa? Pero pagar educación privada, pagar transporte adecuado, comprar varios pestillos para la casa, poner reja o malla, implica un costo. Y en la mesa en la que se decide el salario mínimo, no tiene un asiento la gente, porque ahí el poder económico y empresarial quiere ahorrarse unos pesitos y el poder político no le dice que no porque necesita sus millones para la campaña. Así, el salario mínimo para quienes sí tienen trabajo, que no es todo el mundo, no rinde, no da. La canasta básica en promedio supera los 30 mil pesos y en el sector privado el salario mínimo es cerca de 12 mil pesos. En el público, 5 mil pesos, es decir, menos de la mitad. ¿Y cómo tener vivienda propia? Si además de los impuestos y los anticipos hay que pagar por servicios básicos, hay que tener inversor o planta porque la luz se va. Y cuando llega hay que pagar la cara. ¿Y lo del agua? El agua, señor, es algo tan básico. De los hogares que sí reciben agua potable, más de la mitad se pasa más días sin recibirla que recibiéndola. Más de medio país sin agua potable, pidiendo camiones, comprando agua, llenando cubetas en pozos lejanos, bajando y subiendo lomas para buscar agua al río. Y poner un reclamo, imposible. La burocracia en República Dominicana es un verdadero impedimento para todo. Vivir en este país es una odisea. Esta situación es terrible, definitivamente. Pero quiero sobre todo resaltar la heroicidad de la gente. Que se despierta cada mañana, sale a poner a funcionar su inversor, su planta, su bomba, lo que sea. Y busca su agua, se alista, sale a trabajar mirando para atrás por si viene un atracador. Deja primero a sus hijos en el mejor centro educativo que puede. Llega a su trabajo, hace su mejor esfuerzo, paga sus medicamentos de su bolsillo, porque algunas aseguradoras se hacen las locas, como dicen por ahí. Y mientras se frustra con las situaciones del tránsito o con las imprudencias en las vías, una emisora proyecta la voz de un periodista vendido. Otro serio denuncia que las autoridades le escuchan las llamadas o le leen los mensajes y no pasa nada. En el Congreso no hay mayoría para aprobar las leyes que protegen a la gente. Por eso no se aprueba la prohibición del matrimonio infantil. Pero si se reparten unos billetes o unos carguitos, la Constitución se reforma rapidísimo. No le culpo ni le puedo culpar si llega a su casa y le dice a sus hijos que con el narco o con el rifero del barrio no se metan, que no les denuncien, que nadie los va a defender porque el policía de turno tiene con ellos un acuerdo secreto, pero a voces que quedará impune. No le culpo, imposible, porque se pasó todo el día siendo héroe o heroína y es demasiado pedirle que su valentía ponga por medio a sus hijos. No le culpo tampoco si se quiere ir, si tras tanto cada día quiere emigrar. Por eso les decía que los números como ese de que casi la mitad del país quiere emigrar son duros, pero la realidad detrás de esas cifras es aún más difícil. Felicidades en este nuevo año a todos los héroes y las heroínas del país por su esfuerzo, por su fuerza. A pesar de todo, a pesar de tanto, este país tiene cosas inmensamente buenas y la primerita es su gente. Volvemos contigo.